ahora queremos ver realmente cómo es toda la vista de la ciudad de cali y eso lo vamos a lograr yendo en el teleférico de cali vamos a vivir esta nueva experiencia en el teleférico y y y y i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.